Me dice en el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman pecado. Y yo soy nacido en la sierra, en el cuadro de la B.C. y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. Que vengan los corteños, a cantar mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de vino. Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar, y cuando se me ha presido, me ha salido un lugar. Que vengan los corteños, a cantar mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de vino. Que vengan los corteños, a cantar mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de vino. Que vengan los corteños, a cantar mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de vino. ¡Suscríbete!